Desperté de golpe. Otra vez soñé con aquel hombre. Me di cuenta que nuevamente me volvió a ir a la cama. Llevé mi sábana, la ropa sucia y mi mamá se dio cuenta. Y no me regañó, pero me dijo el mismo discurso de siempre, que todo está en mi mente. En la televisión, en los videojuegos, etc. Preparé mi ropa, decidí tomar un baño, apestaba. Y se me ocurrió que tal vez así se me pasaría el susto de hoy. Es domingo y tal vez salga con unos amigos. Tal vez. El agua cae tibia, tal como me gusta. Todo iba normal hasta que el shampoo me cayó en los ojos. En los malditos ojos. Me ardían y traté de limpiarlos. E inmediatamente vino a mi mente aquel hombre. Sentí frío. Sentí un frío recorrer mi espalda y el miedo que sentía en mi pesadilla regresó. Pasan unos minutos y el ardor desapareció. Ya podía abrir los ojos, pero no quise hacerlo. Sentía como la espuma del jabón corría entre mis pies. Mi mamá hizo que el miedo se fuera. Me dijo que me apurara. Abrí los ojos. Cerré la regadera y iba a tomar mi toalla. Cuando volteé, ahí estaba parado, viéndome. Con esos malditos ojos saltones y esa maldita sonrisa de oreja a oreja, con sus dientes cuadrados y deformes. Viéndome, sin moverse, sin parpadear, sin decir ninguna palabra, tal como en mi sueño. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.